Estoy en Carolina, me muero por el mago de nuevo, voy a entrar a Trayangoronda porque yo me merezco un upgrade. Bienvenida a Trayangoronda 6.5, mi nombre es Robento Falcón y usted? Heidi. Heidi, ¿qué la trae por aquí en el día de hoy? Estoy totalmente numerada de Londa Corno. Perfecto, tengo diferentes alternativas del mismo, ¿qué es importante para usted? Tecnología, seguridad y comodidad. Ok Heidi, tengo la unidad que se ajusta a tus necesidades, venga conmigo por favor. Pues mira Heidi, no te había mencionado que también tiene el Gold Program, eso es mantenimiento libre de costo por 3 años o 36 mil millas. Pero de verdad, ¿tú me estás diciendo que son 3 años sin pagar mantenimiento? Exactamente, así mismo como le escuchas, plus a eso, también tienes asistencia en la carretera en todo Puerto Rico por 3 años, 36 mil millas. Regalo. Me encanta, me encanta, no, no. Bueno, ya estoy convenciada con el carro, es tremenda joyita. Pero ahora lo importante es que vamos a empezar a hablar de números. Pues perfecto, venga conmigo que de esa parte yo me encargo. Pues mira Roberto, yo tengo una inquietud, ¿qué pasaría si yo pierdo mi empleo y pues no quiero que mi crédito se vea afectado? Esa inquietud está muy válida, nosotros te aprobamos un plan de protección del crédito ante la pérdida de ingresos, eso está solucionado. Bueno pues ahora sí que me lo llevo, ¿dónde firmo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.